bienvenidos trataremos el tema localización la estrategia de localización es un problema de rentabilidad porque si una empresa está mal ubicada se va a perder muchos clientes y muchos proveedores que no van a cumplir con la entrega oportuna de las materias primas en la localización tenemos en la gráfica esta relación que existe entre los costos que de los proveedores la cantidad y calidad de las materias primas de igual manera los ingresos que nos van a generar por las ventas de los productos en cantidades y precios todo esto vinculado hacen que de la localización una estrategia muy importante dentro de una empresa la localización es más bien una decisión de carácter estructural, tiene carácter estratégico para la empresa y requiere de una inversión considerable y es generalmente a largo plazo porque es importante la localización la es importante la localización porque va a determinar el éxito o fracaso de la actividad que incurse una empresa va también a condicionar la entrega oportuna de materias primas o insumos de parte de los proveedores igualmente va a repercutir en los costos de producción y de distribución porque una vez localizada ya una empresa es difícil que se traslade a otro lugar sin incurrir en costos asimismo una buena ubicación de una empresa nos va a garantizar el éxito que tendríamos que tendremos del producto en el mercado y de la distribución del mismo la selección de un emplazamiento se caracteriza por tener dos tipos una macro localización y una micro localización la macro localización se refiere a un amplio campo por ejemplo si estamos hablando de un proyecto vamos a referirnos a las a la provincia a la región y en la micro localización se refiere a la ciudad o o al cantón donde está ubicada está en esta empresa los factores que interviene en una localización de una empresa va a en las entradas van a intervenir las materias primas y la disponibilidad de los que tienen los proveedores de cumplir con con la entrega oportuna de estos materiales de igual manera la distribución de estos productos si los terrenos van a ser costosos si le existe también leyes solicitivas de parte del del gobierno y qué actitud y servicios requiere la comunidad en cuanto a la localización de una empresa muchas gracias gracias Gracias.